Bastante bien la regulación Bueno, aquí es imposible que el autopilot actual se ponga en el carrer izquierdo, ni aunque le demos al intermitente, ni de ningún modo, porque hay mucho tráfico, aparte de que luego nos irían empujando, vamos, el autopilot regulando muy bien las distancias, Ahora su boca acelerará, así lo hace, para haberse separado un vehículo que va por debajo de límite de 80 por hora Aquí agarra la rotonda de Artaza, que no sabría gestionar. Previamente desconectaremos 80 por hora, aquí viene otro motorista, de los que luego no se matan. Perfectamente visto el motorista, aquí. Vamos a desconectar el autopilot. Conduce muy bien hasta aquí. Desconectamos. Ahora manténgase a la izquierda para tomar avenida de Basarte. Acelera el propio coche. Ahora entré en la rotonda y toma la salida 2. Aprovechamos la aceleración. Y seguimos. Y nuevamente vamos a llegar a un cruce con lo cual ya no instalamos el autopilot. Aparte que será 50. Vamos a intentarlo. Ponemos manos al volante. Velocea legal, asegurada. Y ya. Un poco tráfico detrás. Perfecto. Ahora girar a la izquierda en avenida de Basarte. Aquí va a haber que desconectarlo, no lo va a gestionar, no lo que hace. Se desconecta. Vamos al carril derecho. Y el nuevo autopilot. Velocea legal. Muy bien. Hay gente cruzando. Algún extraño. Los Volkswagen Golf. Son. A veces, frecuentemente van conducidos por la gente que no siempre cumple las normas. Tenemos perfectamente gestionados los atascos. Podríamos meternos a la izquierda, tratar de meternos a la izquierda. Vamos a ver si nos deja. No sé si nos va a dejar. Se tomará. Ve tráfico. Bueno, en todo caso. A ver esto qué tal lo hace. Se le cierra el carril. Trata de ir, eh. Trata de abrirse. No he entendido bien que esto se estrechaba. Desconectado. Tiempo. Tiempo. Y llegamos a Puente Corrante. A Puente Corrante. Iglesia de las Mercedes. Puente Corrante. Puente Corrante. Ahora, otro motorista ahí cruzando como le ha dado la gana. exactamente como le ha dado la gana luego hablamos de los motoristas y de que mueren 5 a la semana me parece en el estado bueno, tendrá que dar con sus prácticas digo yo en 200 metros entre en la rotonda y toma la salida 3 cancelamos la asistencia y GoPro para video